Hoy les voy a contar sobre una persona que su Teshuvá se marcó mucho en la historia de Amisrael. O mejor dicho, su falta de oportunidad maravillosa que se le dio para volver en Teshuvá. Hablo del maestro de Rabí Meir Balanes, conocido como Elisab Benavuya. Elisab Benavuya, que incluso es un Taná, uno de los Tanaídas, que figuran en la Mishnah de Pirkei Avot. Y hay una Mishnah en su nombre, y otros dichos en la Gemara en su nombre. Era uno de los Talmideja Hamim muy destacados de Amisrael. En un momento dado de su vida, entró a estudiar las cosas mucho más profundas, lo que se conoce como el Pardes. Y en la parte del Sod del Pardes, entrando en mundos muy elevados de la Kabbalah, se encontró con una pregunta. Una imagen, no voy a meterme en todos los detalles, del ángel Matatrón, al él verle, y éste al confundirle. No entendió, y pensó que está bien, pensó que ve otra potencia como el Creador. Y la Jaja me explica allá todo lo que ocurrió. Como saben, cuatro entraron al Pardes, solo tres salieron normales, bien, perdón, tres salieron dañados, y solo uno salió bien. Rabia Akiva. Lo que alude a las tentaciones y confusiones que tenemos durante la vida, para justamente tener el libre albedrío. Y no importa en qué nivel estarás, siempre toparás con una duda, pregunta, tentación, para poner en función tu libre albedrío. El Shab Ben-Abuyá, como otros al-Hamim, en sus escalas de niveles, no pierden el libre albedrío. No creas que por saber, por conocer, por estudiar, ya quedas clarísimo y ya no tienes lucha. O que sea así es, ¿para qué estás en el mundo? Este mundo es el mundo de la lucha y la confusión, donde tienes que buscar la claridad. Si ya alcanzas la claridad absoluta, que es imposible, estando en la tierra, ya, que se vaya uno para arriba. Se terminó. Total, el Shab Ben-Abuyá reniega, reniega. Se echa para atrás y empieza a alejarse de toda la religión. Un acto muy fuerte que golpeó a toda la comunidad judía. Imagínense al rabino más famoso que conocen, más tzadik, más sabio, de repente manejando el Shabat, fumando un puro. El Shab Ben-Abuyá, dije, era maestro de Rabí Meir Balanes, este último. Intentaba siempre hablar con su rabino, regresarles al camino. Y en un momento dado, cabalgando, creo que era en Shabat incluso, al lado del Betamikdash, que era la época del segundo templo, salió una voz divina y dijo, Regresen todos en Teshuvá, menos el Shab Ben-Abuyá. Como diciendo a Shem, quiero a todos de regreso, pero este, aunque quiera regresar, no aceptaré su Teshuvá. Obviamente, el Shab Ben-Abuyá se voltea a Rabí Meir y le dice, escucha lo que yo escuché, ¿verdad? Ya ves, Dios no me quiere. ¿Para qué sirve? ¿Para qué voy a Teshuvá? ¿De qué sirve? Y por lo tanto, no regresó en Teshuvá. Y aquí, cabe preguntar, hay muchas preguntas sobre esa historia, muchas aclaratorias. Hay una cuestión que hable de eso, pero hoy vamos a tocar otro punto. ¿Cómo es que a Shem le dice al Shab Ben-Abuyá? No, no te acepto. ¿Cómo puede ser? Si la Teshuvá, Dios prometió que cada uno que la haga, Él va a aceptar. Que en Minjá Peshutá le cabel Shabim, tu mano derecha divina, metafóricamente, siempre está extendida para decidir que queda volviendo Teshuvá. ¿Cómo a Kadosh Barjú retira la mano de la Shab Ben-Abuyá? La misma pregunta, con otro tono, con otra historia, podemos hacer sobre Paro, el cual decide esclavizarnos, decide hacernos daño y decide no reconocer a Dios y reconocer idolatrías, ídolos. Viene Hashem a Moshe y le dice, ve y dile a Paro que libera a mi pueblo y hazle milagros, demuéstrale quién soy yo, pero que sepas, voy a endurecer el corazón de Paro para que no pueda para que no pueda liberarles. Tarea muy difícil para que con eso siga siendo duro, renegado y no quiera reconocerme. Endureceré su corazón. Y luego le pregunta, oye, Dios, perdón, that's not fair. Esta persona, a lo mejor, al ver milagros como todos nosotros, al ver cosas maravillosas o pensar o escuchar, vamos a cambiar. ¿Por qué no le das la oportunidad de cambiar a Paro? ¿Por qué le debes de endurecer el corazón? ¿Por qué bloquear a Elisha Benabuyá? ¿Por qué bloquear a Paro? ¿Qué razón tiene? La teshuva se supone para todos y siempre. Respuesta. La digo y después la explico. No existe nadie que Dios rechace su teshuva. Haga lo que haga, nunca Dios rechazará su teshuva. Ah, sí, sí, ¿por qué Elisha Benabuyá sí? ¿Y por qué Paro sí? ¿Se lo rechazó y se lo bloqueó? Error. Dios no cerró la puerta. Dios la dificultó. Eso sí. ¿Sí? Baniyak Shetli Bo, como dijo Hashem sobre Paro, le voy a endurecer el corazón, no dice le voy a cerrar, bloquear, eliminar. Endurecer. Y endurecer significa que lo va a tener, se va a tener que esforzar más. Y eso sí se vale. Que hay personas que Dios le facilite la teshuva y hay personas que Dios se la dificulte. ¿Sí? ¿A quién se la dificulta? ¿A quién se la facilita? Pues muy fácil. Hay una frase que tenemos que tener muy clara en la clase de hoy. En base al esfuerzo es la recompensa. Por lógica, no es igual si uno suda para hacer algo que uno sale fácil. Hay un versículo en la Torah, ahorita no me viene a la mente, que en el versículo habla de forma general. y obedecerán y cumplirán las leyes. Y de forma general Dios hablando a todos nosotros y concluye diciendo y si harías, si así harás, te daré, te compensaré, te pagaré, te mejoraré, te sanaré. y cabe la pregunta de nuestros sabios, ¿por qué la orden está en plural y el pago está en singular? Es ordeno que hagan y esto, cuiden, y te compensaré y te daré. Si está en plural, todo en plural, si está en singular, todo en singular. Respuesta, la orden es general. Todos tenemos que cumplir el Shabbat, todos tenemos que comer el Shabbat, todos tenemos que darse de acá. Pero el pago es individual, porque a cada uno le cuesta diferente, a cada uno es más difícil o menos difícil, fácil, imposible, entonces no es igual, no hay una tarifa de pago por Mitzvot, porque cada pago depende del esfuerzo. bien, si es así, la Teshuvah es un gran pago, pero dependiendo, sobre ahí en esto, de la deuda que tienes, es el pago que tienes que dar. Por lo tanto, si mucho debes, hay que dificultar la Teshuvah o las Mitzvot para que valgan más y así pagarás otra vez. Si yo debo mil y horas de trabajo son diez y tengo diez horas para trabajar, porque, por lo tanto, diez por diez pagaré cien del mil que debo. No sale la cuenta. ¿Qué hace el creador? Te pasa a otro departamento de trabajo al cual ahí se paga cien por hora, lo que es más difícil. Y al trabajar diez horas cubres los mil que debes. Eso significa lefum tzara agra. Como la deuda es mayor, Dios dificulta un poquito o mucho el camino de las Mitzvot y la Teshuvah para que lo que alcances debido a ese esfuerzo lograrás tapar el hoyo. Ahora entendemos los dos casos que traje. Pero al ser tan malo, al ser tan cruel, al destrozar el pueblo y su fe, qué fácil que ahorita venga y diga ah, sí, perdón, perdón, perdón. Espérate, matantes de vez. Hiciste muchas cosas horrorosas. Debes mucho. ¿Cuál es la solución al que debe mucho? Vaní a kshé etlibó. Le voy a dificultar el camino. ¿Por qué le voy a dificultar? No porque no quiero que regrese, sino porque quiero que le cueste mucho al regresar. Que se le haga difícil. Porque si se le haga difícil, pues le pagaré más. Y si le pago más, paga la deuda. El Shabu Benabuya pues lo mismo. Un hajam que hizo Hilul Hashem y de repente todos dijeron pues hajam ahora que quieres volver así de fácil. ¿No? Salió una voz divina y dijo no te acepto. No para no aceptarle. Porque hay una frase bonita de nuestros sabios que dice así. Al parecer uno creería que se habla de invitados porque la frase dice un invitado cuando va a una casa debe de saber todo lo que te diga el dueño de la casa hazlo. Eres invitado. menos lo que no debes de obedecer al dueño de la casa es si este te dice salte de mi casa. Ahí no le obedezcas. Esta frase es muy loca. ¿Cómo? Si voy a una casa claro que tengo que hacer lo que me diga el dueño pero lo primero que tengo que obedecerle cuando me diga la verdad de mi casa. Escripción. no se trata de un invitado en una casa se trata de nosotros invitados en este mundo. Todo lo que te diga el dueño de la casa debes de hacer una cosa la única que no debes de obedecerle al creador. ¿Sabes cuál es? Cuando él te diga lárgate salte de aquí no te quiero ver no acepto es la única cosa que tienes que venir y decirle no existe Dios yo voy no quiero yo voy porque sé que el motivo que me lo pones difícil es para que me esfuerce y el motivo que quieres que yo me esfuerce es para pagarme más y el motivo que quieres pagarme más porque debo mucho en la vida a veces sí se nos hace fácil ciertas cosas ciertas mitzvot hay hay pecados o puntos que hicimos en la vida que es fácil pedir perdón pero a veces hay cosas difíciles que te vuelves loco loca lograrlo ¿cómo? ¿cómo? no puedo es difícil dejar tal cosa y las cosas no ayudan ¿cuántas veces uno que empieza a caminar y a volver a Teshuvah cree que el mundo se le va a arreglar el negocio va a florecer la historia se va a curar todo va a estar increíble y va a salir una sonrisa en el cielo y le va a decir ahí labio cuando se levante por la mañana y de repente en vez que se mejoren las cosas se empeoran y las cosas no salen y uno levanta los ojos y dice pero Dios ¿por qué me rechazas? estoy volviendo a Teshuvah estoy mejorando respuesta no te está rechazando te está dificultando el camino sí todos sabemos que sólo las cosas difíciles ameritan medallas no se da una medalla de oro en ninguna olimpiada cuando se le pide a la gente hacer cosas fáciles comunes que todo el mundo hace entonces ¿tú por qué vas a recibir esa medalla de oro? tienes que ser alguien que se esforzó que se esfuerza que se destacó en cualquier obra cuando se da aplauso cuando ves cuando ves sudor maravilla dedicación talento wow ahí se amerita ¿quieres un aplauso divino? trabaja esfuérzate no nos gusta nos fascina la vida fácil nos acostumbramos a ser mimados todo peladito y a la boca llegas a la casa comida preparada y también el cocinar hoy en día es fácil no hay que matar el pollo y ponerle en agua y sal y desplumar lo compras limpio casherizado el gas no le falta carbón ni nada microondas vida fácil ¿quieres estudiar? vida fácil pones una clase y escuchas todo ¿quieres viajar? ¿qué montañas y sol y caminos y caballos y burros en aire acondicionado asientos de cuero en tu Uber taxi coche avión nos hicimos gente floja gente que tenemos todo a la mano y fácil por lo tanto por lo menos el esfuerzo inviértele en el camino hacia Dios que ese por lo menos cueste ¿quieres la vida fácil en la Torah? también existe pero siempre procura el sudor como en el gimnasio si hago lo que sea 30 lagartijas la 31 es la que hace el músculo el esfuerzo es el que hace todo importante el lo único que Dios quería es que se esfuerce más y él perdió esa oportunidad y aquí entramos a una discusión filosófica incluso halágica muy grande en el judaísmo la teshuva debe de estar acompañada de sufrimientos o puede ser tranquilita aclaro la pregunta y a lo mejor para muchos este tema es sorprendido pero que sepan que en el judaísmo habían algunos rabinos habían algunos movimientos que ellos decían que hace falta procesos de sufrimientos uno buscarlos para que la teshuva valga más otros decían no no bar minan haram haram les voy a traer las dos opiniones y al final la tercera la que me gusta pero antes conozcamos las dos opiniones en el judaísmo de un lado habían rabinos que decían y surim mejaprim los sufrimientos sabemos son capara capara kipurim perdón y si Dios te los mandó bien y si no búscalos por lo tanto ayunaban mucho muchos ayunos para que Dios perdone el motivo del ayuno era justamente el sufrir otros acostumbraban hacerse no sé cómo llamarlo tratamientos muy duros como exilio si iban de la casa imagínate en Europa en ese frío invierno iban de ciudad en ciudad pidiendo limosnas viviendo mal aunque la casa podía tener una mansión no había que sufrir decían ellos otros era caminar caminar en la nieve descalzos otros recibir latigazos en la espalda otros era comer solo pan y agua traían pruebas y decían se ha escrito en el midrash que Adama Arishon después que pecó se sentó en Arguijón y se amarró con ramas de 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 guerra otro midrash que traía que Abraham vino también hacía cosas de sufrimientos un versículo también que dice sobre Kipur ayunen para que aflijan vuestra alma la otra escuela opina totalmente al revés no 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 prohibido traer sufrimiento sobre uno y como sus frases eran suficientemente con lo difícil que nos hizo Dios el judaísmo y la vida para que nosotros agregamos más cosas es más la guemara dice que el nazareo el que juró que no tomará vino que no se cortará el pelo que se abstendrá de cosas no muchas tenía que traer un sacrificio porque hizo sufrir a su alma a su persona por eso dicen estos sabios si el nazir por no tomar vino por abstener hace de ciertos de ciertas cosas pequeñas ya se llama pecador cuánto y más el que empieza a evitar comer carne y no como vino y no tomo esto para que vivan no 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 es el camino dicen ellos es más dice rabí un individuo no tiene el permiso de hacerse sufrir ni siquiera con ayunos no sea de que tanto que se haga sufrir se enfermará tendrá problemas empezará a correr a la gente para que le ayuden y agregó rabí Uday dijo el versículo dice y fue la persona un alma viviente ¿qué quiere decir un alma viviente? dice rabí Uday el alma que te di vívela cuídala no la destruyas y no la hagas sufrir rabí Uday Levi en el Kuzari también dice y la Torah de nuestro Dios no nos obliga a hacernos sufrir rabí Uday Hasid aclara y dice que todos los que aprendieron esos sufrimientos lo trajeron de los gois de ciertas sectas y costumbres no judías de hacerse sufrir tu deber es vivir la vida y no digas no voy a comer y no voy a beber voy a vivir mal en una casa fea no voy a vestirme bien me pondré siempre ropa de luto viviré y dormiré en el piso no, no dice la viuda Levi perdón dice la viuda Hasid ese no es el camino de la vida entonces uno queda confuso ¿sí o no? tenemos que esforzarnos y buscar sufrimientos para que valga más la teshuva o la tienes que hacer y solo Dios se encarga de dificultarla y si no la dificultó pues no no se hace la respuesta la respuesta es la siguiente y lo trae muy bien perdón perdón un minuto que Akadosh Baruj Hu es el único que puede traer sobre la persona pruebas en la vida uno no puede buscar pruebas de tentación y demostrarle a Dios que pasó las pruebas ¿por qué? porque Dios cuando te manda una prueba la calcula muy bien tu nivel tu debilidad tu pro y tu contra que puede tolerar esta prueba tú no puedes meterte a pruebas porque a lo mejor te vas a someter a una prueba más fuerte de ti de tu capacidad y vas a caer lo mismo debemos de opinar y decir sobre los sufrimientos tú no puedes traer sobre ti sufrimientos porque no sabes la deuda que tienes como expliqué y no sabes el pago divino cómo funciona eso se lo dejas a Dios si él quiere dificultar las cosas las dificultará y si no las dificultas tú para que las buscas pero lleva un minuto está escrito la persona vino al mundo para esforzarse y hay que esforzarse en la vida para que valga más lo que haces la respuesta es sí pero a mal su esfuerzo lo aplicas únicamente en un solo terreno en el terreno del estudio de la Torah y de su cumplimiento eso significa darle a mal y una ¿quieres sudar? suda estudiando ¿quieres hacer esfuerzos? esfuérzate en cumplir las mitzotas ¿quieres sufrir? yo te voy a decir ¿cómo? lo escuché de Arabia con una cacha una vez que explicó ¿qué significa? ¿qué significa musar? clase de musar clases de ética y moral que te dicen en qué estás mal y te hablan duro, duro así tienes que cambiar ¿por qué se llama musar? porque viene la palabra isurín sufres al escuchar esa información porque te obliga a cambiar ay no puede ser ahorita esto es haram ay esto no se puede ahorita y ojalá que todo tu sufrimiento esté allá y jajamín nos prometieron cada vez que tú tomes el yugo y tomen la palabra yugo como el sufrimiento el trabajo el sudor como el yugo que ponían en la cabeza de los toros para que trabajen la tierra cada uno que agarra el yugo de la Torah del estudio de ella de su cumplimiento de la incomodidad de escuchar en qué estoy mal y por qué fallé y que me tengo que agachar la cabeza y pedir perdón ese yugo te quita el yugo del sufrimiento en la vida de los problemas en la vida porque si ya sudas y sufres entre comillas en toda la parte de cumplimiento de las mitzvot ya no hay razón por qué sufrir en otras cosas quieres que Dios te pague más por esforzarte más muy bien estudia más cumple las cosas mejor sobre la esclavitud de Egipto está escrito les hicieron trabajar fuerte con materiales y ladrillos creo que es el Zohar el que lo dice cuando te sientes a estudiar Torah trabaja como ese esfuerzo de la esclavitud de Egipto babodak kasha dice el Zohar bekushiot kasha kushiot con preguntas y buscar las respuestas y romper la cabeza y leerlo otra vez intentar entender lo que dice aquí y pasar la hoja para allá eso es la bodakasha de homer de calva homer de la forma que se estudia profundo entender esto y así si aquí dijo le venim la palabra la claridad al final de cuál es la hoja y hay que entender y discutir y abrir otro libro y ir al hoja y preguntar eso es la esclavitud maravillosa que estamos en ella y por eso se te adelanta la geula y por eso recibes todas las bendiciones divinas no tienes que buscarlas en las calles de esos sufrimientos no es necesario y si Dios te alejó de ellas di gracias ¿de qué sirve? dice los con Mefashim ¿de qué sirve? todos esos sufrimientos que uno se les estaba buscando si uno estaba estudiando Torah eso me recuerda una anécdota y con eso empecé a cerrar la idea de una persona que leyó en un libro que si durante 40 días come nada más pan y agua y es más todos los días le darán latigazos en la espalda y hará Tani no hablará y caminará descalzo en la nieve durante 40 días al final de ellos se elevará tanto hasta que llegue a ver a Eliyahu a Nabi ok este señor ingenuo lo hizo a los 40 días imagínense cómo se veía fue a uno de los rabinos muy grandes Tzadikim perdónenme no me acuerdo mejor era de Balshin todavía no me acuerdo el cual tenía inspiración divina y le vio acercándose el rabino justo estaba a punto de subir a su carosa pero al verle se detuvo y no subió llegó este señor rabino rabino por favor le quiero hacer una pregunta el rabino se le voltea y le dice si con mucho gusto pero sabes estaba viendo mi caballo increíble que caballo el señor se queda asombrado que quiere el rabino del caballo que caballo obsérvale increíble fíjate algo interesante en mi caballo le dice el rabino el señor todos los días come nada más pan y agua es más camina descalzo en la nieve y los latigazos que se le da todos los días y lo increíble no habla pero con todo eso es un caballo si señor ¿cuál es tu pregunta? el señor se queda así y entiende ya el mensaje no nada nada buscar sufrimiento buscar sufrimiento de balde caballo el camino bonito del judaísmo es sonrisa alegría dificultades en el estudio y en el camino hacia el cumplimiento de la mitzvot y si hay un bachecito en el camino o una colina para subir una cerca para brincar un obstáculo no te olvides Dios te lo puso y ese obstáculo que Dios te lo puso no es para que te detengas y te regreses como hizo el Isha de Nabu es para que te esfuerces y lo pases ah y porque yo tengo que esforzarse y el no porque a mi se me hace más difícil y a el no porque tu tienes una deuda y el tiene otra conclusión las dificultades las pone únicamente Dios nuestra misión es avanzar y avanzar y avanzar y cuando se hace difícil no te enojes es tu deuda enójate si quieres contigo mismo contigo misma es tu deuda alégrate que Dios te está dando la oportunidad de saldar esa deuda de arreglar esa parte en tu alma por eso te puso todos los retos en el camino pero no se olvidan con el reto llega la inyección de fuerza y poder de hacerlo como les dije Dios calcula muy bien tu dificultad con tu fuerza y van de la mano como dice el versículo anoten Dios da la nieve como la lana es el nivel de nieve que está la fuerza si te manda una dificultad dice Dios es porque la puedes pasar pero hoy aprendimos que no es nada más esa frase si te lo dio Dios es que lo puedes pasar no si te lo dio Dios es porque debes ese esfuerzo y tienes la fuerza para lograrlo y si no te pusieron dificultades a correr a disfrutar de la vida pero a sudar en el estudio y en el cumplimiento es la mejor área donde debes de invertir tu esfuerzo tu amal y busca en estos días consejo y busca en estos días hacer una mitzvah que te cueste cambiar en algo que es difícil y tú sabes muy bien que te costará que es difícil para ti algunos cerrar la boquita otros levantarse por la mañana a rezar otros y cada uno que empieza a buscar que fácil es volver a te llevar en lo que nosotros lo tomamos así ya lo estoy haciendo lo haremos mejor si estamos bien cuando busca algo donde será tu sudor del día tu esfuerzo tu gimnasio tu reto para el final del día caer en la cama y decir que difícil fue y con esa dificultad y ese suspiro de trabajo que fue acuérdate que te rebotará un versículo que dice Shlomo Amélech que dulce es el descanso de aquel que trabajó imagínense el que estaba en el campo y trabajó y sudó y se dio una ducha y se cae en la cama es dulce el trabajo del Obed digo yo todos vamos a bendecir ahorita uno al otro que tengas Shlomo Amélech si vas a pedir Shlomo Amélech acuérdate de esa Metuka cómo se logra Metuka Shlomo Amélech trabaja duro en el Uli suda fuerte para que cuando llegue Rosh Hashanah todo lo que debe Dios de ponerte en el camino de dificultades por las deudas que expliqué que tienes y Dios tiene que poner los bachecitos y las dificultades las va a eliminar porque ya estás sufriendo sudando esforzándote en su cumplimiento de Torah y Mitzvot entonces ya no hay motivo por qué poner problemas entonces claro que vas a tener Shlomo Amélech que Metuka Shlomo Amélech Shlomo Amélech Shlomo Amélech Shlomo Amélech Shlomo Amélech en hebreo es la siesta el dormir Shlomo Amélech Shlomo Amélech y es también año Shlomo Amélech Shlomo Amélech Shlomo Amélech Shlomo Amélech el año de aquel que trabajó fuerte trabajemos duro en estos días para que tengamos todos Shana Tova Un Tuka y tomemos el compromiso de por vida mi esfuerzo mi sudor mi dedicación será en la Torah y cada uno que tome sobre él Dios quitará todo el no sufrimientos no problemas no sacrificios solo sonrisas solo sonrisas que tengan todos Shlomo Amélech en el Tuka muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.